Poemario, el poeta de Quilca quiere estar duro Descárgalo, piratealo, difúndelo y compártelo a través del confrontador Bus Women and Words y el solitario de Cepita Escuchemos Nube gris, tuviste poder, todo ese poder cayó en tus manos irresponsables Y en mi boca penas y disfruté de la desidia de tu corazón De tus miedos, de tus ansias de evasión Esa es mi desdicha, el cansancio es como una nube gris El valor del amor Perdí mil soles en un partido de fútbol Jugó el City contra el Bayern, le fui al Bayern A los 70 minutos del partido, supe que mi esposa me agarraría sartenazos al llegar a casa Un matrimonio roto por el valor de mil soles Así de fácil es amar Cosas de chibolos De niño, lo máximo que tuve fueron cinco soles y una revista de mujeres cachando Tres días después, tenía tres revistas de mujeres cachando y un hambre de la puta madre Tus muertos El fuego de tu indiferencia se reflejaba incluso en los ojos de los cadáveres que habías apilado detrás de ti El poeta de Quilca quiere estar duro